¿Qué es la respuesta de los pueblos del mismo? La respuesta de tratar de denigrar, de desprestigiar, de pegar de una persona cuando en realidad uno se crió en la política de ganarse los espacios a través de propuestas, a través de trabajo, a través de ideas, pero bueno, hay que acomodarse a los tiempos y vamos a seguir trabajando con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo y con la tranquilidad de conciencia que siempre lo hemos hecho desde el primer día. Así que gracias por el apoyo y no duden que este trabajo lo vamos a seguir haciendo al contrario, con más y mayor intensidad porque estamos convencidos que es el camino, a lo mejor ese camino molesta a algunos, vamos a seguir con esa senda convencidos de que para eso estamos en este lugar y gracias a cada uno de ustedes. Así que seguiremos no solamente con esto que es apenas un pequeño grano de arena de todo el trabajo, que diariamente se va realizando desde el Senado conjuntamente con los intendentes, con los presidentes comunales, con el equipo de trabajo, donde podemos mencionar algunas cosas de la gestión, algunas cosas legislativas, con respecto a la gestión, bueno, ya venía para acá y ya hace unos días comenzó el trabajo de la repavimentación de la ruta 178, desde las rosas hasta las parejas, incluyendo los dos tramos locales, ¿no? Porque en el caso de las parejas llega hasta el área industrial y en el caso desde las rosas arranca desde el cruce con la 65. Eso ha sido un reclamo permanente desde nuestro, de ese barco a la función conjuntamente con todos los intendentes y los presidentes comunales, al igual que la repavimentación de la 65, desde las rosas a San Genaro, que ya prácticamente está culminada. La repavimentación de la repavimentación la repavimentación de la 15 de Saltrona Cruz Alta, que ya va y en buen camino. A todo esto hemos propuesto, ya está postado en la Ley de Entebudamiento, el levantamiento de la Ruta 20, desde María Susana a Buquet, desde Buquet a Montes de Oca y Montes de Oca a Tortugas, levantamiento de Camino irripiado, eso en principio va a comenzar una vez que se termine la repagamentación de la 15 de Antio en la Cruz Alta, también el 3 de octubre, si mal no recuerdo, me confirmaba ayer Pablo Seguesso, el administrador de Vialidad, van a venir a abrir los sobres a Montes de Oca por una ola de algo más de 113 millones de pesos para lo que es el altero de la ruta 28S desde el cruce a Montes de Oca y la limpieza y reconstrucción del canal que a la par de ese lugar pasa y que justamente cuando llueve mucho deja sin tránsito a toda la localidad de Montes de Oca. Bueno, esta gestión que vuelvo a repetir, no es propia, es de todo el equipo en este caso puntual del presidente comunal de Montes de Oca que siempre ha insistido por esta obra, al igual que los otros días se abrieron los sobres de la licitación de una obra muy costosa y solicitada por todos nosotros desde hace muchos años, como es el dragado del canal San Antonio desde su nacimiento hasta su desembocadura, con las correspondientes defensas para las localidades de Tortugas, en nuestro departamento y de Cruzalta, en la provincia de Córdoba, un convenio de más de 700 millones de pesos firmado entre la Nación, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe y que seguramente una vez adjudicada, esa empresa tiene que hacer el proyecto definitivo y con el proyecto definitivo estimamos en los primeros meses del año que viene se va a estar dando comienzo con una obra tan importante que va a significar el dragado de todo el canal, levantamiento de los terraplenes, puesta en funcionamiento de los canales laterales que hoy no están funcionando, adecuación de las compuertas y de los puentes. Y de esta manera podemos encontrarle un montón de gestiones y de trámites más que venimos haciendo todos los días con nuestro equipo de trabajo en beneficio de cada uno de ustedes. En ese camino y bajo esa consigna vamos a seguir trabajando. Y hoy no le vamos a robar mucho más tiempo, vamos a hacer entrega, como lo hacemos todos los meses, en este caso puntual, de los subsidios correspondientes al mes de agosto. Muchas gracias.